Mi nombre es Misha Vallejo y mi obra se llama Al otro lado. Esta obra es un fotolibro que narra la vida diaria de un pequeño pueblo en la frontera entre Ecuador y Colombia. El pueblo se llama Puerto Nuevo y fue fundado por desplazados colombianos en el 2001. La mayoría de personas que viven allí son colombianos o descendientes de colombianos. Que viven en el Ecuador, que no se refieren a su tierra como Colombia, sino se refieren como el otro lado. Este libro tiene solo un texto, pero narra esta historia de manera visual. Al pasar de página en página se van creando frases, oraciones, párrafos y capítulos. Es un relato totalmente subjetivo y es un relato que está en la frontera entre el arte y el documental. Que no pretenden decir que esta es la verdad, que esta es la única verdad. Sino están abiertas a muchísimas interpretaciones. Para mí es un libro que tiene mucha influencia literaria. Porque no te dice objetivamente esto es así, punto. Sino cada fotografía puede ser interpretada de diversas maneras. Y cuando le das la vuelta a la página y ves otras fotografías, la fotografía anterior te influencia a la que estás viendo y a la posterior. Este proyecto empecé en el 2014, en junio del 2014. O sea, ya son dos años. La primera parte fue viajar hacia allá y hacer las fotografías. Recopilar un material bastante grande. Tuve alrededor de las 6.000 fotografías. El reto principal fue la edición. ¿Cómo reducir esas 6.000 fotografías a un relato que tenga sentido? Porque tuve que tomar decisiones fuertes de dejar fotografías que me encantaban, que yo pensaba que eran importantes. Pero junto con el editor decidimos que no funcionaban tan bien y que podían confundir más a los espectadores. La edición se demoró un año, un poco más de un año. Y después llegamos, ahora en el libro creo que hay alrededor de 51 fotografías. Divididas en 5 capítulos que narran la historia del pueblo, de cómo yo veo la historia de este pueblo. Hay muchos, muchos prejuicios sobre la frontera entre Ecuador y Colombia. Que es peligroso, que te van a matar, que te van a asesinar. Pero no es así. O sea, en ese pueblo sí se siente cierta tensión. Nunca estuve en peligro, nunca me sentí amenazado. Y yo espero que el espectador sienta como si hubiera visitado ese pueblo. Y comprendo un poco más de lo que ocurre allá. Que la vida sigue, que estas personas a pesar de tener tantas dificultades económicas por violencia, por contaminación ambiental, por las petroleras, siguen haciendo su vida, siguen luchando. ¡Gracias! ¡Gracias!